Y tiene tres cuartos un den, que es como una especie de biblioteca. Esta casa está nuevecita. Esta casa está casi que para estrenar. ¿Usted no ha venido aquí, no? Ninguna de estas casas la he visto yo. Y ninguna de estas casas la repetimos. Ojo a eso. Si nosotros no hacemos oferta hoy, casi que de estas casas de esta vía hay cinco y no vendidas. Por eso, esto no es que a usted no le ha sido una oportunidad para una casa de estas. Si no la conseguimos, la perdemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.